Bienvenidos, bienvenidas a mi dieta vegana, estoy aquí para volveros a hablar del lipedema. En vídeos anteriores tenéis explicado qué es el lipedema, cómo actúa el lipedema y además también por qué me estoy sometiendo a este tratamiento de cirugía especializada en lipedema. En MedPlus me han hecho ya la operación de brazos y la primera operación de piernas. La técnica utilizada en las dos operaciones es la liposucción WAL, con técnica WAL, asistida por agua. Es una técnica muy específica que se usa en la cirugía del lipedema y que además ha de ser realizada por un profesional que esté especializado en lipedema porque también se usa a veces para otras patologías. En este caso el doctor Burgos de la Obra es un especialista en lipedema, por lo tanto todo está bajo control en todo momento. Una de las preocupaciones a nivel estético de las pacientes con lipedema es que quedemos simétricas. Nosotras el problema que tenemos en general es que tenemos las extremidades con mucha grasa lipedémica y se nos ven desproporcionadas con el torso, con el resto del cuerpo y al someternos a la cirugía, aparte de querer dejar atrás el dolor, la pesadez, la falta de movilidad y muchos otros problemas que tenemos, esperamos que haya simetría y que haya un buen resultado estético para no quedar, vamos a decir, peor de lo que estábamos. Es por eso que es tan importante que la utilización de esta técnica o de técnicas que son especializadas en lipedema las hagan profesionales que conozcan bien la enfermedad. De otra forma nos podemos encontrar con problemas estéticos y también problemas médicos derivados de una mala praxis. Pues si la cirugía de brazo fue un éxito completo y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado, la de piernas ha sido espectacular, no me podía imaginar tener las rodillas que tengo, es muy extraño para mí ver la tibia, el menisco, la rodilla completa, el tobillo más o menos me lo veía pero me salía la grasa haciendo esta forma y de repente tengo tobillo de verdad otra vez. Era tan pequeña cuando dejé de tener ese tipo de tobillo que tiene el resto de gente que la verdad es que no me acordaba de él. La operación es exactamente la misma, todo funciona exactamente igual, eso hace que la segunda operación sea más sencilla, ya sabemos cómo va a ser tanto el ingreso en el hospital, en mi caso en el Virgen del Mar que ahora ya lo tengo todo por la mano, como la subida a quirófano, el rato en el que el cirujano nos explica todo, el doctor Burgos de la obra siempre te explica absolutamente todo para que tengas siempre toda la información, hablas también pues con el anestesista que te ha tocado y te duermes y ya está, ya hasta que te despiertas y ya tienes los vendajes y estás en la habitación. Los posoperatorios son súper diferentes porque en uno no puedes mover los brazos, en otro tienes dificultades para mover las piernas y caminar, lo cierto es que yo me sentí mucho más limitada con los brazos que con las piernas porque no pude utilizar las manos durante varios días y no he podido utilizar los brazos correctamente los primeros 10, 12, 14 días. Después sí que me fue mucho más sencillo empezar a hacer una vida más o menos normal dentro de mis posibilidades, pero estaba mucho más limitada. Con las piernas todo lo contrario, sí que es cierto que en los primeros días más o menos había dolor, aunque con la pauta de analgesia pues la verdad es que no lo he notado. No tuve la quemazón típica de estas cirugías, en los brazos sí, tuve una quemazón importante durante las dos primeras semanas de posoperatorio, en este caso no he tenido quemazón, es algo que si no hubiera tenido la de brazos hubiera pensado que no pasa, pero sí pasa, lo que ocurre es que es muy diferente un posoperatorio de otro, incluso en la misma persona. El posoperatorio de piernas ha sido fantástico, he estado dos, tres semanas realmente en las que no he podido trabajar, a partir de la tercera de la semana sí que ya me incorporo a hacer vida normal, pero una vida normal muy tranquila. La parte más difícil es justo la más importante que es llevar las medias. La de hacer reposo es más o menos fácil porque nos podemos sentir débiles, nos podemos sentir incómodos estando de pie, pero es que no llevar las medias nos puede hacer tener más flaccidez, más edema, peor recuperación. No es para nada agradable llevar las medias, pero sí que es cierto que es importantísimo. Y aparte, las medias molestan al principio, luego cada vez molestan menos. Por lo tanto, cuanto más las llevemos, antes mejoramos con el posoperatorio. Es posible que las medias nos hagan herida. A mí eso en los brazos no me pasó, sí que es cierto que en esta zona de aquí, de llevar una tira, me salieron un par de heridas pequeñitas, como de quemadura, pero es que en las piernas he tenido tres heridas, una bastante grande, de quemazón, de las medias me rascaban y me han hecho unas heridas, pues había una que era más o menos así de grande. ¿Eso es un problema para llevar las medias? No. Evidentemente no es agradable, pero es la piel que está muy muy sensible, que cualquier rozadura pues le genera una herida. ¿Qué se hace en estos casos? Pues nos ponemos un apósito, yo me compré el apósito que el médico me recomendó y con estos apósitos, que son así, más o menos, que en las fotos se ven y que la gente me decía, ¿qué es eso que se te ve tan raro ahí? Pues es un apósito que lo que hace es proteger a la herida y al mismo tiempo curarla. Por lo tanto nos podemos volver a poner las medias, no nos roza por encima, nos podemos duchar, podemos hacer lo que queramos, menos meternos en la piscina y seguir la vida normal, el posoperatorio normal, mientras la herida se cura satisfactoriamente. Así que tener heridas en ningún caso exime de llevar las medias. Lo segundo más importante vuelve a ser ir a un buen fisioterapeuta que nos haga drenaje manual linfático. Es imprescindible porque si no vamos a tener un posoperatorio larguísimo y es posible que no nos recuperemos todo lo bien y lo fácil que podríamos. La recomendación que nos hacen en MedPla siempre es que el primer drenaje manual linfático sea a las 48 horas de habernos operado, es decir, el segundo día y que lo hagamos a poder ser en un centro que estén especializados en lipidema o en tratamientos posoperatorios quirúrgicos. Normalmente que sean sitios que conozcan cómo es el tratamiento que se hace después de una liposucción y en pacientes de linfedema también. Es decir, muchas veces no encontraremos un centro que sepa de lipidema pero sí un centro que esté acostumbrado a pacientes que tengan linfedema y además a pacientes que vengan de operaciones quirúrgicas como la liposucción. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo pero podrán darnos una solución óptima. Sobre el deporte en el posoperatorio, básicamente tenemos que andar un montón desde el primer día el primer día andamos como patos mareados la mayoría, yo andaba fatal, me costaba muchísimo subir y bajar escaleras y andaba más que nada dentro del piso. Pero hay que andar, hay que seguir andando, tenemos que andar cada día y después cuando ya nos hayan dado el ok porque los puntos están secos, no tenemos ya heridas, va todo perfecto entonces una vez el doctor nos diga, ya puedes nadar, podemos nadar y nadar es sin duda el deporte que mejor nos va a ir para hacer la recuperación. Es que en nada ya me estoy haciendo la tercera operación que será la parte de muslos, es decir, de la rodilla hasta la cadera más o menos, hasta la cabeza del fémur. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las medias forman parte del preoperatorio de la siguiente intervención. Es tan importante que estamos al mismo tiempo haciendo un posoperatorio y un preoperatorio por lo tanto es mucho más importante seguir todo lo que nos dicen para que vaya todo perfecto que no intentar forzar pues a hacer más deporte o a llevar un estilo de vida más, vamos a decir, más habitual al que nosotros llevamos cuando no estamos limitadas pues por haber tenido una intervención quirúrgica. Y aquí van las fotos de documentación que se nos hace en quirófano una vez acabada la cirugía para que nos veamos porque entre que nos ponen las medias y nos vendan y que luego además pues nos hinchamos un montón, pues los resultados no los vemos hasta que pasan un montón de meses y la verdad es que al principio nos puede parecer que no hemos hecho nada en positivo sino que nos hemos puesto peor y no, lo que pasa es que hay que esperar. Gracias. Pues me han sacado 10 litros en total, 3 de brazos, 7 de piernas, 7 de piernas. Nadie pensaba que realmente tuviera tanto en las piernas, no lo aparentaba visualmente, parecía que tuviera muchísimo menos y a mí me ha explicado muy bien el doctor dónde eran las zonas donde estaba la grasa más encapsulada y la verdad es que ahora entiendo por qué tenía los dolores que tenía. Y hablo en pasado porque ahora los he dejado de tener, me parece increíble estar moviéndome tan poco porque con el posoperatorio no pude hacer el deporte que hago de normal y antes si pasaba más de 3 días sin hacer nada de deporte, tenía unos dolores en las piernas horribles y muchísimas noches, hiciera deporte o no, me dolían a morir y ahora ya no me pasa. Seguro que tenéis muchas dudas, por favor dejadlas como comentarios y voy a hacer un vídeo para responderos y para responder algunas dudas que también surgieron a través de Instagram. Por lo tanto, si queréis saber un poquito más, dejad vuestro comentario. ¡Gracias!